En este vídeo se presenta una escena interactiva perteneciente al proyecto Newton de la red educativa digital Descartes. El proyecto Newton está formado por un conjunto de materiales digitales interactivos que tratan aspectos muy variados del currículo de física y química en forma de resolución de un problema. Los materiales están clasificados por niveles. En este caso vamos a seleccionar de cuarto de la ESO la unidad en movimiento de la pelota. En esta escena se considera el movimiento de una pelota lanzada con una determinada velocidad y en una dirección determinada. En la guía del alumno se plantea el problema y se dan indicaciones para su resolución. Aquí vemos el enunciado del problema. En esta imagen vemos la representación vectorial del movimiento. En el apartado escenas interactivas podemos ver dos escenas en las cuales se puede modificar la velocidad, la masa y el ángulo de lanzamiento. En la segunda escena, si seleccionamos las mismas variables y pulsando el botón animar, vemos que además de las fuerzas nos aparece el vector velocidad y sus componentes. En el apartado evaluación se proponen diferentes preguntas con varias respuestas. En caso de seleccionar una respuesta incorrecta, se indica cuál sería la respuesta correcta. Vemos cómo al final de cada pregunta obtenemos una puntuación que tiene en cuenta los aciertos y errores del alumno. Aquí podemos ver otra serie de preguntas. Finalmente, en el apartado problema resuelto se puede ver e imprimir el problema resuelto en PDF con las indicaciones de todos los pasos a seguir para su resolución. En el apartado problema resuelto se puede ver e imprimir el problema resuelto en PDF con las indicaciones de todos los pasos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!